Marquinas por lateral Listo Uh, dale viejo, dale viejo Espere con el viejo, espere con el viejo Que es? La táctica, ya te pensás que no la haces la táctica de mierda Jajaja Ah, lo horrible Matiiiis GOOOOOOOL Que golazo Viejo choto Viejo de mierda Marco 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 Gole Gole Que golazo, que golazo vete a ese muchacho Hijo de mierda Que golazo Viejo de mierda Mamita querida Que golazo Marco Marco Gole Bole 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 G No, no, no Mirá Si tenes 86 de ritmo negro pelotido Ya sabéis que no, mirá es de kartor en negro Cosí que no, mirá es de kartor en negro Tiene mati ¡Handicam! ¡Handicam! ¡Ahora sí! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Marco! 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 ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Peral! ¡No! ¡Tiro libre! ¡Peligrosísimo! ¡Rata! ¡Hijo puta! ¡Cago pese! ¡Muchas! ¡No! ¡No! ¡Esta ya! ¡Esta no me la voy a creer! ¡Esta no me la voy a creer! ¡Marcalo al negro! ¡Peral! 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 ¡Peralazo! ¡Qué rata! ¡No! ¡Hay nadie arriba loco! ¡Ha metido la pelota en profundidad! ¡Vamos a activar el Handicam! ¡El centro es bueno pero mejor lo anticipo en el fondo! ¡Lo más probable es que le saquen de la Argentina! ¡Ja ja ja! Es como que en Handball hagas un gol y justo pidas tiempo ¡Es! ¡Te querés matar ahí! ¡Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido! ¡Marquinhos! ¡No! ¡Bien! ¡Vamos pibe! ¡Qué jugador! ¡Qué jugador! ¡Qué jugador! ¡Qué jugador! ¡Le pega! ¡Gol! ¡Marco! ¡Gol! ¡Ja ja ja! ¡Qué jugador! ¡Sin palabras! ¡Sin palabras! ¡Sin palabras! 5 a 2 5 a 2 ¡Sacando provecho de la ventaja en el campo! ¡Sacando provecho de la ventaja en el campo! ¡Sacan ¡Socago! 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 Guardemos, guardemos esto.